Ya tengo el cable de aquí, el de arriba que viene a ser el control de la computadora Está completamente aterrizado porque en el escáner marca 100% La carga del alternador la tengo a 12.2 voltios Exactamente lo que sale de él, la batería Y voy a ver si puedo activar el porcentaje de trabajo del alternador desde el escáner Estoy desconectando, no carga tampoco, no hay modo de emergencia Si gira, ya vi que la polea no está mal, si gira acá porque es una polea móvil Y voy a sacarlo Vamos a sacarle y ver que tiene Tiene acá la nomenclatura FR, que es este de acá Que es de la computadora, de allá para acá Y tiene el terminal L, que es este de aquí, de este lado izquierdo Que es para el foquito A ver, algo está pasando Ah, justo lo acabo de sacar Y, a ver, efectivamente son los carbones Que ya no tiene, acá tiene, acá no tiene, no llega Y acá también, acá tiene y acá ya no llega, como se ve Entonces una limpiadita y esto vuelve a la vida Me preocupó un poco ahora el sistema de carga inteligente que se maneja este regulador ¿Por qué? Porque conseguir este repuesto así como que fácil no es En cambio con su nuevo carbóncito, pues lo sacamos al toque Perfecto, vamos a avanzar esto y volvemos a probar Y volvemos a ver el porcentaje de trabajo a través del escáner Para confirmar que todo esté bien ¿Cómo se ve? Este es así, no sé si lo expliqué bien Acá está Este es el FR, que es una, supuestamente, Field Return Algo así, Field Return Pero en realidad ya he visto que este es el trabajo que ofrece la computadora Hacia el regulador Aquí se ve Y la L, pues simplemente es el foquito Que es este pin de acá Acá deberíamos tener pulsos Y eso se ve reflejado En el escáner, a la hora que les mostré En el porcentaje de trabajo Y también voy a tratar de verlo en el osciloscopio Porque en el osciloscopio estaba completamente a tierra Al 100% Normalmente son pulsos de 12 a 0 voltios O de 5 a 0 voltios Ahorita voy a confirmar eso que no recuerdo bien Acá está Así ya le cambié los carbones Aquí también ya se nota que está más limpio El colector Está cambiadito Vamos a armarlo y probarlo en el carro, ¿de acuerdo? A ver, ya tengo de nuevo armado todo esto Ya me está cargando bien Aquí se ve Este es el terminal de arriba El FR que es la señal de la computadora Hacia el alternador Tengo una amplitud de 14 voltios O sea que la computadora manda Con un pico a pico de señal de la FR De 14 voltios Ahí se ve Ahora esta es la forma de onda Sin carga No tengo completamente nada de carga Y tengo un porcentaje de trabajo En torno al 20% Lo tengo en torno al 30% Hermano, prendeme los faros A ver Prendeme los faros Y el aire acondicionado Primero los faros, ¿eh? No creo que sea la de general Y ahora prendí los faros Tengo un 50% Prendeme el aire A velocidad 4 Sí Y ahora lo tengo casi al 90% Perfecto Y acá voy a tomar una captura De cómo está El osciloscopio Completamente ido a tierra Apagale el aire Ahí lo más seguro Es que vuelva Todavía no vuelve Apaga los faros, ¿eh? Ahí volvió de nuevo O sea, los pulses que controlan Son los positivos Los pulses positivos Está controlando Para que me vaya La alimentación y el alternor Y acá voy a ver Cuánto está cargando aquí Está con sus 14 voltios Y su porcentaje de trabajo Prendeme los faros Sí De acuerdo Queda ¡Gracias!